Al principio no me hacía ninguna gracia, la trae todos los fines de semana y ahora yo escuchando desde la cocina que si mamacita rica, que si linda está mi niña, un papelón, un papelón, vamos. Pero al final me ha ganado y todo, al final la quiero hasta yo, le he cogido yo cariño, no me molesta ya que esté aquí todo el tiempo, esta noche la he metido en la habitación para que esté más calentita. Pero es que con esos panes que nos da, es que esta hilda es mucha hilda, es mucha hilda, ¿verdad? ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti?